Mujeres, 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 que se sigue pa'lante, no para. El día de la portilla está jodido. El día de la portilla le diagnosticaron cáncer. ¿Sí? Pero está corriendo así mismo. No sé quién es esa, Mercia y Rodríguez. Y voy a entrar por esta, ¿cuál es esta? No, esto no tiene salida. No, esto no tiene salida. No tiene salida. Seguimos por las calles de Miami. Hoy 7 de noviembre, Fugao del Trabajo. Y aquí estamos. ¿No pediste permiso? No. En la 29 Avenida del Nuevo Hueso. Estamos entrando por la, por la, por la, por la... No sé. Esta es la 29. Esta es la 29. Esta es la 30. No. La 30. Mañana. ¿Señorita la 30.